Hola que tal, bienvenidos otro martes a Más Deporte, programa en el que podéis disfrutar de todo el deporte local, espero que hayáis pasado una buena semana santa, espero que sí y tengo que deciros que la actividad no ha parado en ningún momento y hoy vamos a hablar de ello, primero de todo vamos a presentaros como siempre a nuestros colaboradores, la Logombe y Toño Alfaro, muchas gracias, muy buena semana santa, haciendo ejercicio, activa, y muy deportiva, como dices la actividad no paró, incluso hubo actividades a mayores, sí, actividades a mayores como los campus. Pues vamos a presentar a la primera invitada de hoy, vamos a hablar de marcha nórdica y para eso hemos traído a su instructora, Luca Vázquez. Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí, la verdad que nunca habíamos hablado de marcha nórdica, así que espero que nos presentes un poco en qué consiste y que nos hables de la escuela en la que trabajas, ASESO, que la conocemos bastante. Entonces pues vamos a hablar un poquito, ¿cuánto tiempo llevas y cómo funciona? Bueno, yo llevo con la escuela desde que llegué a Querencia, va a hacer cinco cursos este, y nada, nacimos con poca gente, pero poco a poco se han ido incorporando a lo largo de los años un montón de gente. El tema del boca a boca ha funcionado muy bien y siempre hemos tenido pues cada año, cada curso, más gente y nada, avanzando, avanzando con los años. Sobre todo, todo tipo de edad, ¿no? O una más que otra. En principio suele ser, o sea, está, es para todo tipo de edades, pero sí que realmente en la escuela tenemos pues un perfil de gente a lo mejor desde treinta y muchos hasta sesenta y pocos, más o menos. Bueno, y en este año, ¿qué novedades habéis tenido? Porque habéis llevado a cabo nuevos proyectos, otros se han quedado ahí, pero cuéntame un poquito de eso. Sí. Sobre todo este año hemos incorporado un programa que es Nordic Fit, que es, digamos, incorporar una parte de fitness a la marcha nórdica, que la ha dado un compañero mío. Yo estoy en otro, en otro, en Rutas, que es, digamos, un proyecto de ir por las zonas de Orense cercanas, conociendo senderos, conociendo lugares, monasterios, de todo, vamos, que no nos falta aquí en Orense. Y para esa gente que, pues que no tiene ni idea de lo que es, ¿cómo podrías explicarle en qué consiste? A ver, la marcha nórdica es incorporar unos bastones, que los he traído para que se viesen. Son unos bastones que no son como los de trekking, tienen una dragonera que es distinta, que evitan que se te caiga el bastón en el momento de la utilización, ¿vale? Digamos como que te propulsan hacia adelante y descargan el peso del cuerpo, además de las propias piernas, en los bastones. Y digamos que las rodillas se resienten menos, las caderas y, bueno, las articulaciones en general. Bueno, ¿y cuánto tiempo tienes que realizar este tipo de marcha, más o menos aproximadamente, los recorridos? Nosotros tenemos en Nórdic, es una hora de caminata, a lo mejor 40 minutos o así, luego se le incluye la parte de fitness y en ruta son dos horas de caminata, por senderos, para dar visita, si encontramos a lo mejor el monasterio de Santa Comba de Naves, nos paramos en el monasterio o si vamos a otra ruta donde haya algún sitio que sea digno de visitar, pues nos paramos y continuamos la marcha, claro. Y eso también se puede competir en ello, ¿no? Pues sí, 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 de hecho tenemos este año un evento que es el Open de Pereiro de Aguiar en 5 de junio y nada, es una de los, o sea, ya hemos hecho estos eventos en otras ocasiones, pero en este caso ya tenemos la colaboración de la federación y va a haber, digamos, como un circuito a lo largo de muchas ciudades de Galicia con el mismo, con la misma competición, claro. Bueno, y tú aparte de la marcha nórdica, también te dedicas a la escalada, ¿no? Profesionalmente. Sí, sí, soy monitora también de escalada en el pabellón y bueno, tenemos una escuela también con un montón de niños, también llevo eso, cinco cursos allí y lo de escalada ha sido exponencial, vamos. Primero ha sido la escalada. Sí, primero ha sido la escalada y luego la marcha nórdica, pero vamos, se han subido las dos escuelas, pero que una pasada, sí, sí, sí. Pero bueno, eso, que normalmente a ti te llamaba la escalada, dime un poco por qué, por qué te empezó a interesar y por qué decidiste abrirte también a otro tipo de modalidades. Bueno, yo digamos que el mundo de la escalada lo conocí por familia, ¿no? Sí. Un tío mío que, bueno, ya en su época ya salía al monte y ya escalaba, pues nos fue introduciendo a los sobrinos y a mis propias primas, a sus propias hijas en el mundo de la escalada. Y yo la verdad me derivé por la escalada y por el mundo del monte, la naturaleza y al final encontré también la marcha nórdica, que eso ha sido bastante más tarde y nada, es desde luego otra faceta que sirve para poder descubrir la montaña de otra manera y el monte. ¿Y el tiempo os influye mucho a la hora de realizar estas actividades o hay gente que no, que da igual? Tenemos planteado desde la escuela que o hay alerta o se sale, ¿vale? Salvo que de cierto modo llueva mucho y que de repente nos queda un chaparrón y decidamos marcharnos porque estamos mojados o así, no en general, vamos con chubasquero, pantalones de aguas y las botas y salimos caminando igual. O sea que a nosotros la lluvia... Bueno, que tenéis para este fin de semana una actividad más deporte, que se prevé que va a llover, pero bueno. No, 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 no confundamos a la que no va a estar el mejor de los días, pero no esperemos que haya gran lluvia para el sábado por la mañana, quizás algún chubasco de helado puede ser y en principio, pues a pesar de que cambie la previsión en los próximos días, vamos a ir adelante con esta actividad muy chula, por cierto, y que ya hemos probado con Piluca y con Asesou en años anteriores, ¿no? Lo hemos hecho aquí en Urense, el año pasado lo hicimos en la Ruta dos Muñoz en Operio de Aguiar, con un núcleo, con un grupo muy nutrido también, lo pasamos realmente bien. Y recomendar a todo el mundo que lo pruebe, ¿no? Que se acerque a la marcha nórdica, que como decía bien Piluca antes, pues oye, es menos agresivo muchas veces que el trekking, permite desplazarse también bastante rápido y la técnica exige un poco de concentración al principio y de esmerarse un poquito en cómo va, pero que lo puede hacer cualquiera que tenga una coordinación normal, no estamos hablando de dar una prueba excesivamente técnica, por decir, si quiere competir ya es otra cosa, ya hay no cometer falta, el pasar el brazo y esas cosas, ¿no? Pero la verdad la marcha nórdica es una disciplina poco conocida todavía en Urense, que desde más deporte de la región, pues llevamos años también intentando darle visibilidad y mostrársela al público Urensano, pues para que se acerque, para que la conozca y para que vea que es una actividad más, que está aquí en contacto con la naturaleza, como decía Piluca, y encima doy fe que yo he aprendido a moverme con los bastones con Pelica. ¿Cuánto tiempo has tardado? Nada, ¿no? Un pispás. Poquito, poco, poco, ¿eh? Ya nos defendemos, ya nos picamos, tía, ya... No sé, es que preguntarte a ti algo que no sepas hacer. Sin ser un experto ni mucho menos, pero bueno, para defenderse y para hacer una ruta, pues, como digo, es una actividad más en la naturaleza, en buen ambiente, que se puede ir, como digo, a un ritmo elevado o se puede ir por pasear, como decía, pues, forzando menos las articulaciones. Perdón, comentaba antes Piluca, la amplitud esa de edad de treinta y pico a sesenta y pocos, más o menos, es cierto que en Ourense hace quince años empezaron a proliferar las andainas y digamos que la marcha nórdica, pues, es un complemento a la gente que participaba en las andainas y por eso últimamente ha crecido tanto. Yo no sé si a lo mejor hay gente todavía de más edad, si esa gente se adapta bien a la utilización de los bastones, ¿por dónde está creciendo esa presencia de practicantes en la marcha nórdica? En general, gente de mediana edad, digamos, la que más se acerca al mundo de la marcha nórdica, sí que hay gente más mayor y que el tema de coordinación a veces les cuesta un poco, pero bueno, en general, poco a poco lo van aprendiendo. Pero sí que es eso, el tramo de edad a lo mejor entre los cuarenta y los cincuenta mujer, pues, ese es el perfil que tenemos mayoritariamente este año en marcha nórdica, claro. Y, Luca, cuéntanos las diferencias del bastón, ya que los tienes ahí. A ver. Es la dragonera, saca una dragonera para que se vea. A ver, vamos a ver. Que no va uno ahí con la mano ahí atada, que se puede sacar fácilmente. La dragonera, que no tiene nada que ver con la de trekking, ¿vale? No tiene nada que ver con... Gracias a no tener la dragonera así en la mano, a la hora de soltar el bastón, cuando vamos realizando la técnica, no se nos cae. Sin embargo, si utilizamos la dragonera de trekking, podíamos escaparse el bastón. Y otra cosa que es distinta, pues, son los tacos. Los tacos siguen de manera diagonal a cómo va a ir el bastón en la mano al llegar a la parte de atrás. Entonces, que los bastones de trekking tienen la goma esta cortada en horizontal, ¿vale? Son, digamos, físicamente, digamos, las diferencias que tenemos con los bastones de trekking, con los de marcha nórdica. Bueno, y esto lo pueden conseguir en cualquier tienda de deportes, me imagino, ¿no? Sí, o sea, sí que tenemos, no quiero hacer publicidad de ninguna marca en concreto, pero en la escuela sí que tenemos una marca de la cual nos gusta mucho, simplemente por, principalmente por este sistema que tiene de sacar y meter la dragonera. Pero bueno, podemos encontrar en cualquier tienda de deportes unos bastones de marcha nórdica sin problema, claro. Para la actividad del próximo sábado, que recuerdo que están abiertas todavía las inscripciones en masdeporte.laregion.es, para quien quiera probarlos por primera vez, pues, a ese show nos va a ceder los bastones, o sea, que no es necesario ni saber de ellos ni comprarlos. Si alguien quiere probar, le vamos a dejar unos bastones de marcha nórdica, pues, para que compruebemos las diferencias del trekking y esta nueva disciplina. Bueno, pues muy bien, pues espero que la gente se apunte, porque es un deporte bastante llamativo y que, bueno, y que la escuela que siga muy bien, que mejor no puede ir. No, eso esperamos, desde luego, compartir el mundo de la marcha nórdica, que es beneficioso para muchas personas. Es ya como una familia más. Sí, la verdad es que sí, y crece. Pues, Piluca, muchísimas gracias por estar aquí, que te esperamos para otra vez. Y, bueno, pues llevas prisa, así que te dejamos ya. Muchas gracias. Venga, vosotros, gracias. Muchas gracias, Piluca. Pues comentábamos que esta Semana Santa hubo muchísima actividad y, pues, vamos a hablar de más días para que disfrutamos de la décima edición del Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica, que se disputaba allí en el Paco Paz, un evento sensacional organizado por el Club Marusia. Bien, pero nos teníamos que esforzar un poquito más. Estuve un poco nerviosa, pero... No, ya competimos, ahora vamos a ver a nuestras compañeras y después vamos al podio. Valentina hizo un individual y nosotras conjunto con Valentina también. Sí. Ganamos el gallego. Sí. Y muchas competiciones también. A ver, la verdad, si ya competí, iba un poco asustada, pero, bueno, al final salió bien y estoy contenta. No, ya llevo un año en esta categoría y, bueno, ahí estoy. Desde los nueve años empecé en un cole y luego ya fui a competición con diez o once años aproximadamente. Yo esto lo tengo como un hobby, entonces no aspiro a ser campeona de España, pero sí a disfrutarlo y dar lo mejor de mí en mis capacidades. Sí, bueno, es mejor estar tranquila porque si estás nerviosa te vas a ir mal. Entonces, pues prefiero ir tranquila y... Aunque a veces los nervios son buenos para tal, pero poco a poco. Pues ha sido muy bueno, la verdad es que ganas muchas experiencias para la vida y está muy bien. Espero que mejorar las cosas que he fallado y irme contenta de... Sí, a lo mejor sí de... Sobre todo de que se me hagan nudos o cosas así. Pues ayer yo estoy en conjunto, no sé, individual y... Pues la verdad es que me sentí bastante bien al competir, porque fue mi primera competición además. Sí, aún no sabemos en qué puesto hemos quedado, así que estamos nerviosos. A ver, estamos nosotras bastante juntas y bastante contentas de que lo hayamos hecho así de bien. Mejor de lo esperado, bastante bien. No sé, llevo desde los 11 años y tengo 16. Pues muy bien, solo fallé una cosa, porque se me iba a largo del tapiz, pero lo demás no. Sí, el lanzamiento del final, que me salió. Después de dos competiciones que no me saliera, me salió bien. Bueno, yo nunca me pongo nerviosa, hago siempre tranquila, pero bueno, siempre hay que mejorar cosas, pero bueno, bien. Aquí en Galicia no, pero ya llevo cuatro años yendo a los campeonatos de España nacionales y entonces no me pongo nerviosa ni nada. ¡Gracias! 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 Fueron cuatro días de torneo, pero también tuvimos cuatro días para disfrutar de ciclismo en Baños de Molgas. Carlos Maure, la Challenge volvió. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que muy bien, sobre todo, pues bueno, ya viste, nos ha acompañado el tiempo y la verdad que tuvimos unas jornadas estupendas de ciclismo y de turismo deportivo, que es de lo que se trata, de traer gente orense para disfrutar tanto del deporte como de naturaleza, ocio, gastronomía, un poco todo. Bueno, ¿qué sensaciones tenéis actualmente después de esos días? ¿Satisfechos, me imagino? Sí, la verdad es que estamos un poco en periodo de reflexión, estamos prácticamente recién terminado y analizando un poco todo, pero la verdad yo pienso que ha sido positivo una vez más. Orense ha estado dentro de lo que es el tema del ciclismo, lo que te decía antes, del turismo deportivo, hemos tenido una buena participación. De hecho, tampoco hemos tenido grandes desgracias, solamente una única caída en todos los cuatro días, que se saldó con chape y pintura gracias a la suerte, porque hay que tener un poco de suerte y del resto, la verdad, que muy bien. Después de dos años de parón aproximadamente, ¿teníais un poquito de miedo de que las cosas no fuesen bien? Evidentemente, siempre que te metes a organizar algo, siempre te entra ese gusanillo, saldrá todo, estará, cómo responder a la gente, pero bueno, la verdad es que sí, que nos hemos reencontrado de nuevo con el ciclismo y con la gente de siempre, y sobre todo con gente de casi de toda España. Muy bien. Para esa gente que no lo sepa, explícanos un poco cómo han sido las etapas, y un poco, pues, eso, cómo han sido a nivel organizativo todo. Pues, la verdad, que como todos los años, como conocéis, hoy les explicamos, pues, en Baños de Morgas tenemos un poco el epicentro de los cuatro días, y son cuatro etapas diferenciadas, tres en circuitos alrededor de Baños de Morgas, Villar de Barrio, Maceda, y demás, y pues tenemos el cuarto día que bajamos a Orense, a Tahuadela, mejor dicho, y por polígono, y volvemos a subir un poco la etapa reina, las otras primeras tres etapas son rompepiernas y circuitos de unos 25 kilómetros, y esta es totalmente en línea, y subimos lo que es el ato de la piuca por las dos vertientes, por un lado y por el otro. La verdad es que realmente bien, todo sin mayor problema, la gente sobre todo disfruta, porque al ser en circuito lo ve pasar varias veces, la gente que compite también, no tiene mayor problema, y después, lo que te decía, está todo alrededor, todo muy junto, ¿no? ¿Y casi todas las personas animaron a todas las etapas, o alguna solamente hizo una, o se quedó en el camino, o cómo? Sí, sí, no, al ser challenge, lo que te explicaba antes, pues los corredores pueden correr un día, o los cuatro. Me parece que para los cuatro días tuvimos unas noventa y pico personas que corrieron los cuatro días, y después fueron salteados, saliendo una media de sobre ciento cuarenta y pico, ciento cincuenta todos los días, que unos que venían, y otros que salían, ¿no? Bueno, este era un recorrido de gente semiprofesional, ¿no? Venían también buenos ciclistas. Sí, sí, no, corren desde los quince años, es ciclismo para todos, precisamente en ese sentido. Tenemos diez categorías, desde los quince años hasta los setenta. Realmente gente de nivel, te puedo decir que la primera etapa se hizo una media de cuarenta y cuatro y algo, me parece, o sea, se voló, o sea, se vuela. Hoy en el deporte en general, ya no, por ponerte un ejemplo, en ciclismo profesional hoy en día, Alejandro Valverde, en nuestro ciclismo sería un máster cuarenta, tiene cuarenta y dos años, o sea, y tanto en ciclismo como en cualquier deporte, ahora mismo ya no va por categorías, por grupo de edades, sino simplemente o te preparas o no te preparas, no tiene nada que ver como hace años que era élite hasta los veintiséis años y después prácticamente ya no salía del mapa, y compites hasta los sesenta años, ¿no? Pero hubo mucha gente que también se podía inscribir por hobby, de hecho tenías las inscripciones abiertas hasta una hora antes de comenzar el recorrido. Sí, sí, en las pruebas nuestras de ciclismo para todos puede competir, cualquier persona no hace falta ser federado, simplemente con el carnet de identidad y corres por tu cuenta, evidentemente dentro del nivel de exigencia que tú tengas. Si quieres ser o prepararte como a nivel semiprofesional o incluso hay algunas personas de cuarenta y pico años que se preparan como auténticos profesionales, y después hay otra serie de gente que no tiene esas ganas de ese sufrimiento, pero sí compiten. ¿Hace cuánto tiempo que comenzasteis con la fundación y con qué objetivos creasteis también estos cuatro días de ciclismo? Pues los cuatro días me parece que eran la once edición. Un poco el tema de la fundación salió para dos temas totalmente diferentes, es una para la seguridad vial y otra un poco para el ciclismo para todos, porque en aquellos momentos, me parece que fue en el 2007 o 2008, teníamos un pequeño distorsión con las federaciones, pues no entendían precisamente el deporte para todos, o eras federado o no podías participar en ninguna otra prueba. Entonces, un poco para tener el tema de la seguridad jurídica, no es lo mismo como persona física, que como ya como una entidad sin ánimo de lucro, nosotros la verdad que la fundación la creamos sin ese ánimo de lucro, simplemente para intentar hacer deporte fuera del ámbito federativo. ¿Y actualmente qué objetivos tenéis cerca y a largo plazo? Pues ahora mismo, este año, y después es precisamente lo que acababa de decir antes del tema pospandemia, ahora mismo tenemos el primero de mayo el campeonato de la Península Ibérica, como el año pasado sí la organizamos también, pero también lo hicimos en Baños de Morgas, este año volvemos a su inicio, que es el mítico subir el Mont de Deu, tierras del Ribeiro, ir a Leiro, volver, y después terminar en la cima del seminario. La verdad que también es una prueba, llevamos 13 años haciéndola, y mueve también a mucha gente. Para estar 13 años manteniéndola, eso es que a la gente le gusta. Es que sí, sobre todo que nos hacemos mayores y no tenemos el gusanillo ese de seguir haciendo o gestionando el deporte, en este caso ciclismo. Compañeros, ¿qué comentáis? Pues tres espacios fundamentales que utiliza la Fundación Ado Morgue, que son Baños de Morgas, que es también ese Mont de Deu, ese final mítico también ya de una prueba ciclista urensana, y también el hipódomo de Antera, lo habéis utilizado en alguna ocasión. ¿Tenéis previsto volver a ese entorno de la línea? Uno lo hemos utilizado hace dos años, me parece, para el tema también de contrarreloj, creo recordar, o el año pasado, en el 2020 fue en la pandemia. La verdad que desplazamos en un momento determinado, y tú sabes, por nuestros problemas, entre comillas, con Orense, que era muy complicado el organizar cualquier cosa, porque tenías que estar siempre peleándote un poco con policía local y demás, porque el problema que tiene el ciclismo, y sobre todo para nosotros hay una máxima que está por encima de todo, que es obtener la máxima seguridad para los participantes, para todo el conjunto. Y Orense, en su momento, pues, bueno, también, como vuelvo a repetir, hasta para el día de la bici tenemos problemas para organizar, porque en aquel momento, desde el Consejo y sobre todo desde la policía local, el jefe que estaba en aquel momento, pues bueno, tema zanjado, pues nos fuimos un poco para el rural, y realmente, del hipódromo de Antela, nos fuimos para Baños de Morgas, porque hace seis años, en el 2016, me parece fue, nos llamaron desde el Inorde para, digamos, gestionar un poco y darle, entre comillas, vida, al tema de la estación, estaciones vivas, ¿no? Y a partir de ahí, nos instalamos allí, y allí tenemos el epicentro de todo esto, ¿no? ¿Y volverá el día de la bici? ¿Volveremos este año a disfrutar el día de la bici? Sí, en principio la tenemos programada, queremos, por estos últimos dos años de ausencia, tenemos programado el propio día de la bici para el 5 de junio, pienso que es, en principio, que ya está ahí, está un poco ahí. Y después queremos retomar un poco por el tema de seguridad vial, por la problemática que tenemos con la seguridad vial de ciclismo y tal, como en la tercera semana de septiembre es el día de, se celebra la semana de la movilidad, un poco es a separar lo que es el tema lúdico y, por el otro lado, lo que es el tema reivindicativo, ¿no? Bueno, sabes que el día de la bici la teníamos un poco cara a reivindicar la seguridad vial y creemos que deben ser dos temas independientes, ¿no? Disfrutar los niños y la gente el día de la bici y, por otro lado, el tema de la seguridad vial. Carlos, el hecho de que el ciclismo sea un deporte individual, practicarse al aire libre, la verdad es que con la pandemia ha sido uno de los deportes que ha salido reforzado. Yo no sé si después de ese tirón inicial que la gente echó a las carreteras a comprar bicicletas, porque era obviamente un deporte que se podía practicar en esa época pospandemia, no sé si todavía continúa ese boom, ya pasó ese boom inicial y quedan ya los de siempre, ¿cómo está evolucionando ese aspecto? Yo realmente estoy un poco, digamos, desconectado de ese tema, pero sí te puedo decir, sobre todo de las ventas de comercio y demás, la verdad es que en el 2000, después de la pandemia, fue una locura, ¿no? Se acabaron las existencias, no había manera, pero de encontrar una bicicleta, tú querías comprar una bicicleta o un, ¿cómo se llama?, un componente, y prácticamente era imposible, tenías esperas de seis, siete, ocho meses para una bicicleta. Sí es verdad que yo pienso que la bicicleta ha llegado y no se va a volver para atrás, o sea, ha venido para quedarse, cada vez más gente lo ha descubierto, y aquella gente que sale a andar en bicicleta tiene ese componente de libertad, de que te vas a todos lados y que lo descubrió. La pandemia ayudó mucho, pero ya había muchísima gente, había el último barómetro de la bicicleta, me parecía que había 12 millones de semanales, o sea, a la semana, no, perdón, diarios, que utilizaban casi la bicicleta y los fines de semana, 14 millones, una locura, ¿no? O sea, hay muchísima gente. Ahora, el gran problema que tienen los ciclistas, precisamente, es la seguridad, que como hay cada vez más ciclistas, pues hay una cantidad de siniestros que son inaceptables, ¿no? Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias, la verdad, y enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho, de estos días y todos estos años, vaya. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la visibilidad. Y que espero que mucha gente se apunte para este próximo evento que tenéis, que seguro que va muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues a vosotros seguid ahí, porque vamos con más contenidos a la vuelta. Estamos de vuelta, hablábamos de esas actividades que hubo esta Semana Santa y de lo que va a haber, pero este programa no sería lo mismo sin la portada Más Deporte que presenta Toño Alfaro, así que, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, la verdad es que la foto principal de este número de Más Deporte en la portada, pues tiene que ver con uno de los grandes eventos que hubo y que ya fue protagonista en este programa y que era esa décima edición del torneo internacional ourense a provincia termal de gimnasia rítmica, que bueno, que durante cuatro días reunió a más de un millar de gimnastas, no solo ourensanas, gallegas, nacionales, sino incluso también internacionales. La verdad es que hay que darle la enhorabuena al Club Marusia por no solo haber organizado, sino animarse a organizar un evento de esas características. Es que estamos hablando de que, sobre todo en época todavía, cada vez menos, pero todavía con esa pandemia pululando por ahí, la verdad es que no es nada sencillo. No es nada sencillo movilizar a tanta gente. Y antes cuando le retransmitían y cuando no se podía. Sí, el año pasado se vieron obligadas a... retomaron el evento, pero de forma online. Cada uno hacía en su club, grababa los ejercicios y después había una especie de competición, más que nada para mantener viva esa esencia de un evento que, como habíamos recordado aquí, y lo había contado Lalo, pues tenía incluso actividades paralelas con la visita con Clinics, de incluso gimnastas que estuvieron en las Olimpiadas. No, no, medallistas olímpicas, medalla de oro olímpica. Y en vigencia, porque creo que Rita Mamu fue oro en Río de Janeiro, era la vigente campeona olímpica cuando vino a Oren. Ya no estaba efectivamente en competición y tal, pero efectivamente era la vigente campeona olímpica. Es decir, o sea que yo creo que hay que animar a los clubes a que organicen, cada uno en la medida de sus posibilidades, a que organicen eventos, eso está clarísimo. La verdad es que sí, que ha sido un éxito y por muchas ediciones más, así que siguen apostando por el deporte. Y este, que también decía la organizadora, que no atraía a mucha gente, porque no es el fútbol y el baloncesto el típico comentario, pero la verdad es que es un espectáculo verla así. Es de los grandes eventos que se celebran en nuestra ciudad y en nuestra provincia. O sea, yo lo calificaría estar en el top five, seguro. Es que con 1.100 participantes directas, estamos hablando de que por encima que está la San Martiño y poco más. Poco más, sí. Es que no, no, no. Totalmente. No, no, claro, después sí, obvio. Yo no digo en volumen de participación, sino en la calidad deportiva de las personas que participan. Hay deportes que por su configuración no van a ser masivos, pero sí que viene un gran nivel deportivo. Pero en este caso se conjugan las dos cosas. Estamos hablando de que tiene una altísima participación, pues un nivel deportivo excelente. Y comentábamos fuera de cámara que a mí me llamó la atención también el nivel deportivo. Que tienen ya los chicos en gimnasia rítmica. No había visto poco, la verdad. Yo los tengo visto en el pabellón de los remedios y es increíble también. Había visto poco de participación masculina en eventos de este tipo y la verdad es que me llamó mucho la atención ya el nivel, pues, muy, muy alto. Es que de la cantidad y de la calidad, obviamente, pues sale después la excelencia. La gimnasia rítmica masculina es una modalidad que no lleva vigente demasiados años. Entonces, pues bueno, supongo que poco a poco el nivel irá aumentando. Incluso aquí en Galicia y en Obrense también, con chicos del Cignasia Pabellón, están participando incluso ya en campeonatos de España y consiguiendo incluso alguna medalla. O sea que, bueno, poquito a poco el nivel de la gimnasia rítmica masculina, pues, tiene que ir subiendo sí o sí, desde luego. Como tiene que ser. Desde luego. Y, Toño, ¿nos quieres comentar algo más de las páginas o pasamos a otra cosa? Pues mira, eventos destacados. Teníamos aquí también a Carlos Mueble, obviamente. Tenemos un hueco especial para esos cuatro días de Obrense que ganó en la categoría absoluta Samuel García y que hasta el último día tuvo a un Ourensano, en este caso, Valdeorres, Fernando López, luchando por el título absoluto. Y en recordar un par de eventos más, en la Arena de Oira se desarrolló una nueva edición del torneo de circuito de invierno de vole y playa. Y durante dos años no se pudo desarrollar, pero este año volvió la Copa de Diputación de Fútbol, tanto en las categorías de mayores como en las de pequeños, pues este fin de semana pasado. Más bien la semana entera, porque ya se disputaron partidos desde el miércoles y el jueves, se disputaron los cuartos de final de la Copa de Diputación en las categorías de base. O sea que, bueno, una competición más para los niños que la disfrutan. Y hace muy poquito también, Lalo, tuvimos un evento de badminton, de más deporte, que fue antes Semana Santa, lo que pasa que como no tuvimos programa, pues vamos a recordarlo. Hablamos un poquito de... Y que esperemos que terminemos el próximo año la tercera, también así a lo grande. Que además aprovechasteis la infraestructura de un evento destacado que hubiera el día anterior, con centros escolares, con alumnos de primer y segundo de... Exactamente, no, la pista montada e instalada en Espourense se utilizó ya en ese torneo territorial, que se cerró la semana anterior, y en esa jornada Shogade, y para este torneo, que como decía también, que ha sido Copa de Diputación. Y la verdad, muy bien, una buena experiencia en Espourense para otro deporte al margen del atletismo. La verdad es que construir infraestructuras es complicadísimo. Lo que hay que hacer es utilizar las que tenemos. Y si en este caso, durante el invierno, invierno, se puede utilizar para el atletismo y para la competición oficial de atletismo indoor, la verdad es que teniendo ahí ese pabellón, digamos, pues por qué no utilizarlo para otros eventos. En este caso, pues oye, para ese trofeo más deporte y para todo lo que se ponga por delante, desde luego. Está claro. Bueno, pues tengo algo que contaros, porque sabéis que hace mucho tiempo a mí me llamó la atención el futgolf. Sí. Y pues hemos vuelto, bueno, me he ido allí, y creo que es un deporte que cada vez tiene más aceptación, que la gente se anima más, y que, bueno, allí la gente no para cada fin de semana. Ajá. Y más con el buen tiempo. Se ponen allí con unos refrescos y disfrutan de una jornada. ¿Te has animado a hacer un par de hoyos o qué? Sí, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que no ha salido tan bien como la otra vez. Al final, la primera vez... Va a dar la sensación de que el primer día estaba preparado, no sé yo. Pero bueno, vamos a ver, tenemos un reportaje para que veáis un poco, pues, cómo estaba el ambiente, lo bien que se lo pasaban los chicos que estaban jugando, así que vamos a verlo. Como todos los sábados, aquí en nuestro hotel, con, bueno, amigo Víctor, organiza un torneo aquí en el campo de Fonsillón. Va a ir distintas modalidades y la de hoy es un torneo individual. Estamos, creo que somos 25 jugadores, cada uno con su pelota, y son 18 hoyos, y que esto consiste en tratar de hacer los 18 hoyos con el menor número de golpes posibles. Ya ando normal, ni muy bien ni muy mal, pero para ganar no. ¿Por qué? ¿Y qué estáis fallando? La regularidad. Hay que ser muy regular aquí, hay que... no vale hacer como yo estoy haciendo, yo estoy haciendo Virdi, menos uno, más uno, menos uno, más uno, menos uno. ¿Es porque tienes un mal día o qué? ¿O no has entrenado mucho? No, no sale. No, la verdad que hoy el día no está saliendo muy bien, pero bueno, a ver, lo importante es el ambiente que tenemos, que la verdad que lo pasamos muy bien y eso es lo importante, al final, pasar una buena mañana. Es bastante técnico, entonces, bueno, el estado del campo, hoy, por ejemplo, había bastante helado a primera hora y influye bastante a la hora de rodar el balón, si se frena más, menos, tiene su complicación. Yo, en el caso, jugué al fútbol hace años y, bueno, ahora ya no estaba jugando, entonces esto pues es una forma de seguir enganchado un poco parecido al fútbol, pues un poco en contacto con el balón, que siempre a los que jugamos al fútbol nos gusta. La verdad, un día vine a probar sin prácticamente conocer a nadie y, nada, desde el primer día pues me gustó mucho, me enganchó, la gente muy bien, hay un ambiente muy agradable, entonces que cualquiera que quiera probar, que pruebe que se va a enganchar, seguro. Bueno, en particular no fue mi torneo, pero bueno, vengo con un compañero que jugó por primera vez hoy y hizo muy buen resultado, estoy contento. Cada vez va creciendo el deporte y eso es lo importante, porque al final es un deporte de aficionados, que empezamos hace un par de años en un torneo en Pazo de Atouza, en otro campo de aquí, de Orense, y, bueno, el tema es ir creciendo, ir trayendo a más gente y que se vaya conociendo. Pues ahora mismo estamos 30 compitiendo en el campeonato provincial y sobre 50-60 compitiendo en el campeonato gallego. El año pasado solo de Orense fui yo al campeonato de España y este año ya se están animando muchas más futgolfers. Estamos en Orense y somos sobre 8 o 9 ya por toda España compitiendo. Pues que venga a probar, que es un deporte muy bonito y aparte te ocupa poco tiempo. Sí, aquí en Orense sí, que pasa luego hay campeonatos gallegos, donde pueden ser 60, 70 jugadores. Aquí en Orense lo habitual sí, somos 25, 30. Hoy, aunque ahora parece que haga sol, a las 9 de la mañana hacía un frío brutal. Y eso también un poco echa a la gente para atrás. Pero sí, 25, 30, 40 jugadores es lo habitual aquí en Orense. Pues la afición empezó por culpa de la pandemia. Yo llevo toda la vida jugando a fútbol. Con el tema de la pandemia, todo lo que era deporte colectivo, se prohibió, se paralizó. Y los que teníamos el mono de la pelotita y de pegarle patadas, pues surgió esta oportunidad de venir aquí. Que es un deporte individual, jugábamos con mascarilla y demás, y era cumpliendo todas las normas. Y oye, era una forma de seguir con el bús a nivel del fútbol, de una forma distinta. Pero oye, al final, al final empezaste a venir un día, otro día, otro día y aquí estoy, aquí seguimos. Es increíble este deporte, una mañana espectacular, la verdad. Entonces, ¿crees que cada vez hay más futgolfers? Sí, sí, pues mira, creció mucho, sobre todo en esta época de pandemia, cuando hubo el parón del fútbol veterano. Muchos también se han dado cuenta de que es mucho menos lesivo. Y se divierten igual, ¿no? Y la verdad que es un deporte muy atractivo. Se pueden combinar las dos cosas perfectamente y es una actividad al aire libre también y muy interesante. Como digo, ahí cada vez más profesionalizado todo. Oye, con su balón, los deportivos juegan con la presión del balón, con la altura de la hierba. No hay árbitro, se tienen que fiar de lo que hay antes. Bueno, cada uno lleva la talla del compañero, cada uno anota sus golpes y anota los golpes del compañero, como en el golf. Exacto. Y estabais comentando algunas técnicas importantes. No, yo decía que alguna de las subidas que había ahí, con un balón... Se vuelve todo para abajo. Claro, una pelota de golf que es mucho más pequeña tiende a lo mejor más a quedarse. Una pelota de fútbol, que es con la que se juegan, más allá de que haya pelotas o balones específicos para fútbol, tiende más a caerse. O la metes, la llevas al green o si no, vamos, te vuelvo otra vez al principio. Ahí siempre dicen los expertos y los entendidos en la materia y del propio campo, que el fútbol es más parecido al golf que al fútbol. Sí. Puede dar la impresión desde fuera de que, bueno, ahí juegan al fútbol, al balón, es mucho más parecido al golf. No, es muy técnico. A ver, obviamente, el golpeo de balón, si tú eres una persona técnica jugando al fútbol, tienes un buen golpeo de balón, te va a ayudar para jugar al fútbol. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que la gente del golf tendrá más ventaja respecto a la gente del fútbol. Entender el campo, entender las caídas del campo, entender la configuración del campo, es muy importante. Después decías, hablamos de técnica, uno de los recursos más utilizados, por ejemplo, del fútbol, es tirar de puntera. Para que el balón no se vea, ni coge efectos, ni nada, se tira mucho de puntera. Por eso digo que tiene unas particularidades muy... Hasta cuando estás súper cerca del hoyo, parece, dices, la voy a meter, pero es que no, no. O te queda corto, o te pasas... Sí, no se juega ahí de interior, se tira de puntera. De puntera, sí, me llama la atención eso. Pero tiene, claro, es como todos los deportes, tiene su propia técnica. Ya, desde luego. Y, Lalo, ¿qué? ¿Actividades también bastantes esta semana? Sí, pues sí, no paramos en Semana Santa, que vimos que había potentes actividades. Y vamos para esta semana ya, las de normalidad, empezando con una actividad más deporte. Esa marcha nórdica que vamos a hacer con Asesou, con Piluca, este próximo sábado, en una ruta muy bonita. Esa ruta del Camino Real de San Pedro de Rocas. Saldremos desde las piscinas de Esgo, si haremos esa ruta circular. Son aproximadamente 8,5-9 kilómetros, probando por la técnica de marcha nórdica. Recordar que si alguien no tiene bastones de marcha nórdica, se les van a prestar para aprender esta técnica y para que vea cómo funciona. Las inscripciones están abiertas en masdeportelaregion.es. Es gratuita la inscripción y, bueno, si alguien quiere un plan para este sábado por la mañana, esta puede ser una propuesta que le puede satisfacer. Después tenemos también un campeonato de Galicia de atletismo. Vuelve ya no solamente la pista cubierta, ahora será la ley de libres, el campeonato en Xunta de Galicia de atletismo de clubes. Categoría absoluta que se hará en la pista de atletismo. Josefina Salgado en Pereiro de Aguiar, los mejores clubes de Galicia, pues se van a disputar este 34 campeonato Xunta de Galicia. También otro torneo de nivel nacional donde habrá participantes de todas las distintas comunidades autónomas de España será el cuarto trofeo Keyboxing Ribeira Sacra. Se celebran en el pabellón municipal de Luintra, organizado por Rubén Batán y las escuelas deportivas de Nogueira de Ramoín. Lo tuvimos en el primer programa. Exactamente, estuvo aquí con nosotros a punto de pelear en el Sabat por el Campeonato del Mundo. También en tareas organizativas estará en este evento que reúne a deportistas de Keyboxing, como digo, de múltiples puntos de España y de Portugal también. Y ya nos vamos al domingo. El domingo 24 de abril tenemos una carrera y andaina en Arrua, solidaria, para recaudar fondos por las enfermedades raras. Organiza el Club Atletismo Arrua y todavía las inscripciones están abiertas. La web es un poco difícil, pero a ver si lo digo bien, que es anasbabiciliopatías.es. Lo tienen en pantalla, pero es complicado decirle. Las inscripciones ahí para este domingo. También tenemos un torneo de golf en el Real Montelégre Club de Golf, que será el torneo Aceites Abril. Y tenemos también la quinta BTT de Ribeiro, en Rivadavia, que organiza el Club Ciclista Raiders de Ribeiro. Todavía las inscripciones abiertas en sportmaniacs.com, con varias distancias y varias rutas, partiendo desde la capital del Ribeiro. La camiñada de montaña de Entrimo y primer trail fronteira extrema, esto también ya son palabras mayores. Estamos hablando de una andaina de 50 kilómetros, una andaina espectacular por estas montañas del Xurés, que organiza el Concello de Entrimo. Las inscripciones todavía también están abiertas en galitiming.com. Y, como digo, esto ya creo que se hacen dos bucles de 25 kilómetros. 24 y 26, sí, la organiza Chichou Teiriño y es una prueba que vuelve después de estos años de parón por la pandemia. Pero bueno, es una de las pioneras en Galicia. Pioneras de 50 kilómetros, la 17 edición, si no me equivoco, y que, como bien dices, organiza Chichou Teiriño, que también fue uno de los promotores en su día de los 50 kilómetros que se hacían en Ayariz. Después tenemos más atletismo, esta vez en el Valdehorras, vuelve el Xogade, un evento en pista nuevamente en el Estadio de Calabagueiros, la tercera jornada de pista. Y para cerrar el domingo, así de lo más destacado, tenemos nuevamente gimnasia, el 14 Torneo Primavera de Gimnasia Ciudad de Urense, organizado por el Club Gimnasia Pabellón de Urense. En los remedios, pues continuamos con la actividad de gimnasia, que ya no va a parar de aquí hasta el final de... Nada, para, has traído de todo hoy. Sí, la verdad es que es variado. Es bastante variado. Y conjugando además eventos federados, como esto, como el atletismo, con eventos, como digo, abiertos para todo el mundo, como la BTT. Estoy esperando a que hagas otra actividad más, deporte, de descenso BTT. De descenso BTT, pues próximamente, ahora que hago un buen tiempo... Próximo. ¿Estás probando ya el casco? Ya lo probé. Ya lo probaste. Todo el mundo estaba pendiente de que me abriese la cabeza, pero no. Pronto, tenemos que retomar también, hablábamos antes de fútbol, tenemos que volver a organizar ese torneo fútbol de más deporte de la región. Una actividad nueva que comentaremos en próximos programas, que es el disc golf. Hacer lo mismo, pero con un disco. Con un disco. Esto se nos está yendo ya. Se nos está yendo de las mayas. Yo creo que se nos está yendo de las mayas. ¿Qué combinación queda por hacer? No lo sé, pero habrá que ir probando combinaciones y las que más le gusten a la gente, la verdad es que seguirán teniendo su espacio, sin duda. Además, para hacer actividad en la familia, con niños, lo del disc, está muy chulo, ya verás. Que viva el frisbee. Vale, vale, muy bien. Madre, que es lo que nos espera. Sí, que viva el deporte. Eso mismo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Pues hasta la semana. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos vosotros por vernos una semana más. A vosotros os espero el próximo martes a las 9. Y nada, que hagáis mucho deporte, que es muy bueno. Hasta la próxima. Tomamos el relevo de Sara. Tiempo ahora para el baloncesto. Y es que además estamos en tiempo de playoff de Arcenso. La Liga Leporo. Ya saben, la semana pasada tuvimos un programa especial que el Copa arrancó ses eliminatorias de Arcenso ante el Mollet. El partido de ida, el primer partido de la eliminatoria, lo pudieron ver en directo en esta casa. Victoria contundente para el club ponense baloncesto. Hablábamos de que era favorito, pero lo ha demostrado ya más de qué forma. Prácticamente sentenciando la eliminatoria. 28 puntos de diferencia en el partido de ida. Queda desde la vuelta. Recuerden que lo hemos oído contando las últimas semanas. El formato. No es el número de victorias. Es eliminatoria a ida y vuelta. Vale la diferencia. Y por lo tanto el Copa está virtualmente clasificado para la siguiente ronda. Hay que ganar tres para conseguir el ascenso a la Liga Leporo. Jesús Garrido, muy buenas tardes. Buenas noches, Rob. ¿Qué tal? Vamos a hablar del Copa del partido de ida. De lo que nos puede esperar el partido de vuelta. Si es que hay eliminatoria todavía. Y vamos a hablar también un poco de cómo están los playoff. Ha arrancado el playoff. Todo es distinto, pero más o menos se impuso lo que hablamos la semana pasada. La lógica. Sí, se hablaba de ese poder del grupo oeste, del grupo del Copa. Y en la primera batalla se ha demostrado. Incluso con algún resultado que por el ranking de uno y otro puede ser sorprendente. No solo el resultado, sino también la forma. Porque hubo partidos con diferencias contundentes. Otros que se ajustaron al final, pero tuvieron diferencias contundentes durante el partido. Y en el caso del Colp, pues haciendo hechos las palabras. Lo hablamos aquí, la teoría. Si no pasaba nada raro, tenía que ganar y tenía que ganar bien. Y lo hizo. Vaya que se lo hizo. Después analizaremos cada eliminatoria. Tenemos imágenes, lógicamente, de todos los partidos. Y también imágenes del partido del grupo de la semana pasada contra el Mollete. Berto, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros. 28 puntos de diferencia. Es verdad que el Mollete es inferior. Lo dijimos aquí el martes. El Copa tiene que ser superior. Pero bueno, de 28 no ha ganado nadie. Ha ganado el Copa en esta eliminatoria. Bueno, se podría decir que ese es el camino a seguir. Lo que pasa es que eso también lo dijo Xavi después de ganar en Prenoveo. Así que, anda. Quiero decir que hay que ir con cuidado. Porque efectivamente se jugaba con Mollete. Y entonces, este equipo que ya partió con una premisa engañosa desde que se inició la temporada, que se iba a ganar de 40, eso significó que después pagara mucho su irregularidad, manteniendo los... que es una gran plantilla y tal, pero es evidente que no creó una empatía total por culpa de esa premisa de la que se partió. Por lo tanto, vamos a tomar el resultado. Este inicial, como lo que es, efectivamente es el buen camino, pero que siga. Correcto. Que siga. Bueno, lo más importante. Recuerden, eliminatoria. Vale la diferencia, por lo tanto, el Cop, coincidimos todos, está virtualmente clasificado. Si no, el próximo programa iba a ser un espectáculo. Habría que tirar los dos contra la misma canasta. Contra la misma canasta, ¿no? Bueno, ¿cómo visteis el partido en cuanto al juego? ¿Qué visteis del Cop? ¿Qué destacáis? Pues la línea que venía demostrando desde que llegó Guillermo Arenas al Banquillo, con un puntito más, porque yo creo que es un equipo al que el tiempo le va bien, para que se vayan afianzando los conceptos del nuevo entrenador. Más agresivo, defiende mejor. Yo creo que defiende mejor, se ve. Es decir, que defienda tremendamente bien, no creo, pero que defiende mejor que hace un mes y medio, que tiene más intensidad, que mete más manos, me parece que es claro. Y creo que en ataque han cambiado cosas. No se depende tanto de esa improvisación individual de llego y tiro de tres, o hay mayor equilibrio. Yo creo que es más equipo, ahora mismo. Más fiable. Más fiable, más serio. E incluso recuperando jugadores que llevan semanas teniendo un papel discreto o casi nulo. Hablamos y lo destacamos a De Asís, que jugó con diferencia a los mejores minutos desde que llegó al Cop. Antes recuperó a Nogués, tanto en minutos como en juego y tipo de juego. Se decía aquí en cada programa, Nogués, que poste, es un tres. Está sacando superioridad física de todos los enfrentamientos prácticamente. Yo veo eso, a un Cop más serio. Sin fuegos artificiales todavía, pero muchísimo más serio, y eso, a un rival que se metió con récord negativo y que llevaba, creo que una victoria en los últimos ocho partidos, pues lo sacó de la pista en tres cuartos. En tres cuartos. Berto, ¿tú qué viste? Yo creo que los que mejor podrían decir lo que fue el partido fueron los de Mollé. Nos pasaron por encima. A ver si nos ponen imágenes, porque tenemos imágenes. Lógicamente retransmitimos el partido en directo. Ellos sufrieron lo que fue. Es evidente que el equipo ganó un equilibrio. Para mí una de las claves es Einstein, que se ganó un equilibrio. El equipo juega también más juego interior. No depende solo de los cañonazos desde fuera, con lo que significaba mayor dificultad o mayor irregularidad. Ahora el equipo, llegado el momento, si hay que ir a la canasta fácil o a la canasta allí debajo, a los pibos, pues hacen valer lo que al principio, cuando se ficharon, porque de hecho los fichajes más costosos y más importantes se habían hecho para adentro. Y resulta un poco paradójico que se estén aprovechando ahora casi a final de temporada, donde está la experiencia y donde está la gente en teoría que tenía que marcar diferencias. Entonces yo creo que por ahí viene la clave, de que el equipo está jugando más dentro. Hay menos errores en el lanzamiento, por lo tanto no permite tantos contraataques del rival. Y la estadística está siempre para mí, que soy amante de los jugadores, de los pibos. Aunque no se recuperan los movimientos de antaño de aquellos pibos que estaban allí debajo, pues tengo la sensación de que siempre va a jugar más seguro y con las espaldas más cubiertas. Entonces se ganó un equilibrio, se ganó en seguridad en la anotación, en porcentajes, por decirlo en términos baloncesto, y sobre todo impediste que el otro equipo pudiera correr, que es lo fácil para un equipo que no sea de mucha calidad. Porque jugar en 5 contra 5 con un equipo que no vaya sobrado de calidad, se le notan las costuras, se le rompen. Y en cambio corriendo, si crea superioridad, siempre va a hacer canastas. Y eso el colo lo permitió durante la temporada muchas veces. A ver si podemos ver imágenes de ese partido, insisto, del partido de Moyet contra el club por el baloncesto. Esto lo vimos entero aquí en esta casa, en Teremiño, y comentamos imágenes de ese partido. El club dominó todo el partido, todo el partido. Amagó dos veces con romperlo ya en la primera mitad, hubo algunas decisiones arbitrales un poco, bueno, no ayudaron mucho. Y luego en la segunda parte del tercer cuarto destrozó el partido. Sí, a la tercera fue la vencida. Ellos agarraron casi con más corazón y decisiones arbitrales que con juego, que no tuvieron grandes saltos, más bien bajos. Un equipo muy limitado físicamente y el club supo leer el partido. Yo creo que lo llevaba muy bien preparado. Es decir, es un equipo que jugaba muy alegre, pero que no tenía ni físico, ni centímetros dentro, ni un gran lanzamiento exterior. Ellos buscan mucho las penetraciones a partir de Belver, de su cuatro, mover el balón. Y yo creo que el Cops se cerró perfectamente bien y les cortó las vías. Y a la tercera vez ya consiguió romper el partido. Y también se besa... Yo creo que los jugadores tienen más confianza que hace un mes. No tienen esos bajones el día de Cantabria, sí. Y todavía nos arrepentimos, y más viendo los resultados de este fin de semana. Pero yo creo que el equipo está, lo que decía Berto, mucho más equilibrado, mucho más serio. Y los jugadores con más confianza. No sé, esas cosas que son difíciles de explicar, pero que si ves el partido y los ves en la pista, notas en el lenguaje no verbal, en las caras... No permiten tantas canastas fáciles. No vuelves a pedir, no permiten correr al rival. Y eso los equipos tampoco van solados de calidad para jugar cinco contra cinco. Y más este. Yo creo que está demostrando... Ahora, vuelvo a repetir, también la ventaja que es, es que jugaba contra el octavo. Correcto. Es decir, que por eso... Y cómo llegaba, porque hay octavos que pueden llegar, pero una victoria de ocho partidos cerraron la Liga. También es un detalle a tener en cuenta. Correcto. En cuanto a los números individuales, es verdad que se han notado en los últimos partidos. El juego interior tiene más protagonismo. Contra Carvajosa dijimos 50 puntos entre Carter, Abubacar y... Y Van Baik. El otro día lo mismo. Carter ya lo reservó prácticamente entre la Sunda Ambiental. Es falta que jugase. Van Baik, está claro que es protagonista con Guillermo Arenas. Tiene otro... No, el equipo cambió. Es decir, este equipo no es el de Gómez, el de Armando. Eso es indudable. Perdieron protagonismo algunos que antes lo tenían, recuperaron protagonismo otros, se notan los refuerzos. Es indudable que el equipo no se parece. A partir de ahí los resultados marcarán el acierto o no de lo que se hizo. Pero el equipo no es el mismo. Cuando haya piedras para medir o mayor equilibrio, pues a lo mejor, pero vamos, aún así, por profundidad, por calidad, y dado que los refuerzos están yendo a más, por buena lógica va a estar ahí. No es inferior a ninguno. Eso está claro. Yo también lo creo. Al margen de los números, he hablado con Guillermo Arenas para el Piedrico de la Región, en una entrevista que la publicábamos hoy, y él me decía, claro, que el tiro exterior puede acabar, los ataques son un tiro exterior, claro que pueden acabar, pero el juego no puede ser exclusivamente el tiro exterior. El Copa, para mí, no juega a otro repertorio. Los bases, vimos el partido, le flotan descaradamente, los equipos ven el scouting, pero claro, ahora le flotan a Alberto Martín y a Javi Marín lo mismo y el equipo ya no se para. El equipo sigue jugando al baloncesto, es decir, no se bloquea en ataque. Está claro que el equipo ha ido poniendo detalles muy importantes para el playoff. Es que también tienes dos bases que son más directores de juego que anotadores. Entonces, tener dos pibos que te saquen, que puedan recibir dentro, es que es fundamental para que también destaque un base pasador. Es decir, un base pasador que si vas a jugar solo fuera, podríamos decirle que juegas al balomano. Entonces, cuando tienes pibos que puedan recibir dentro, ellos también siempre van a salir favorecidos. Lo decía Alberto Gómez en la retransmisión, nuestro entrenador, y decía, los bases tienen que tirar cuando el equipo quiera que tire. No cuando la defensa le diga, tira. Y eso es lo que ha cambiado el Copa. Pero el Copa hace su sistema. Hacer tu juego. Juega lo que quiere jugar. Le da igual la defensa que le esté planteando el equipo contrario. Y luego, sobre todo, yo creo que la defensa del Copa es otra. Sí, no tiene nada que ver. Ya contra Carvajosa lo destacamos. Que Carvajosa no es un equipo de ascenso, por supuesto. Que el Mollet tampoco, por supuesto. Y Marbella tampoco. Pero claro, es que el Copa le está bajando 10, 15 puntos la anotación a los rivales. Que eso es muchísimo. Mollet, estamos viendo imágenes del partido. Mollet metía 80 puntos de media en esta liga. 80 puntos de media. Y el Copa lo dejó en 60. Y es cierto que no es ese equipo potente. Pero es cierto que otros equipos no potentes de la liga te lo metían. En eso que estamos hablando. Es decir, cómo se cierran. Los equipos siguen trabajando en el Copa lo que saben que está preparado. Pero el Copa ya no se para en ataque. Sabe a lo que tiene que jugar. Entonces, es una ventaja que el equipo tiene una continuidad en el juego. Creo que le queda más por agarrar en ataque que en defensa todavía. Pero que el equipo ahora mismo, no sé si va a dar para ascender. Dijimos, hay que ganarte las eliminatorias. Pero sí le va a dar para competir en las eliminatorias. Pero yo creo que el tiempo le juega a su favor. Y al resto de equipos le jugará. Pues igual, son equipos que ya están hechos así. Donde hubo cambios ha sido en el Copa. Sobre todo de fichas llamadas a ser importantes. Aunque otros equipos se reforzaran. Como de entrenador. A nada de acabar la liga regular. Y es lo que decíamos antes. Lo que decías. El bloqueo. ¿Cuántas veces el Copa empezaba a atacar, entre comillas, a falta de 5 segundos de profesión? Cantidad de veces. No sabían qué hacer. Y era una improvisación individual, de un tiro de aquella manera. O de pérdida de balón por un mal pase. Y yo creo que ahora tienen el plan B y el plan C. Ese detalle que ha dicho José. Sí, es que estos partidos son a 40 minutos. Porque de perder tienes que quedar en partido. Porque encajes una diferencia grande. Por mucho que jugues en casa te va a costar. Y en partido te adhieren los puntos fáciles. Te mantienen los interiores. El triple suma más. Pero no puedes vivir de él. El que te va a mantener en partido siempre es un buen pivo. Yo creo que te va a mantener en partido siempre es una buena defensa. Si tú mantienes a un equipo en 65 puntos, está claro que no lo es vivo a la vuelta. Claro, es que todo hace falta. Que te vas a quedar en 50. Pero es que yo cuando hablo de los interiores, que el interior defienda el rebote. Que cierre bien el rebote. Y que jueguen ataque. A lo que voy es que si Kov es capaz de mantener a sus rivales en 70 o por debajo de los 70 puntos, siempre va a tener vida en las eliminatorias. Siempre tiene puntos. Es que te puede fallar un jugador, dos, que no esté bien. Pero tienes una batería que no tienen. Claro. Que no tienen otros equipos. Y acreditada, además. Y si ahora vas puliendo esas cosas, si vas cogiendo esa confianza, si vas viendo que no hay solo una alternativa, sino que, oye, me van a hacer esto, esto, esto o esto. Yo creo que el Kov tiene puntos. Seguro. Y lo que decías, lo que ha empezado a mejorar primero es la defensa. Y eso me parece que es fundamental. Seguro. Ahora hablaremos del partido del domingo. ¿De qué se puede esperar de un partido como ese? Está claro que más que una eliminatoria, pues sobre todo un entrenamiento. El Kov tiene la eliminatoria resuelta. El Mollet sabe que tiene la eliminatoria perdida. Y van a intentar trabajar. El Mollet para despedirse de la temporada, que para ellos es muy bueno. Tiene los deberes hechos. Y el Kov para trabajar de cara a la siguiente eliminatoria. Nuestros compañeros de la realización sé que tienen preparada imágenes. Vamos a ir analizando una por una el resto de eliminatorias. Porque recuerden, de aquí van a pasar siete de los equipos que después van a jugar por el ascenso. A mayores se unirá, y antes de ver el primer partido, a mayores se unirá el que pierda de la final. Que ya claramente la están causando Cantabria. Ganó 55-72. Por eso decíamos. Qué pena que el partido. Ese partido que el Kov estaba... Antes de que analicemos el resto de series, Berto, ese partido le daba al Kov medio ascenso. Sí, bueno, pero también el Cantabria demostró ser mejor que el Kov. Por lo tanto, a lo mejor el Kov no le ganaba al Bacete de... De 17. Bueno, pero aunque ganase de 10. Yo creo que... Jacobo lo dijo el otro día, lo hablamos aquí. Sí. Él veía muy superior al oeste sobre el este. Y de momento se está confirmando. Todos los equipos, quitando el Valencia, todos los del oeste han ganado y bastante bien la mayoría. A mí me... Empezaba la jornada además con el Melilla, un día antes que el grueso de la jornada. Y le estaba ganando 18-20 puntos a Benicarlo, que era el segundo. Digamos, era el cop del otro grupo. Correcto. Luego maquilló, se acercó y bueno, en su casa pueden ser favoritos para una remontada, que ya lo hablábamos antes, fuera de micros. Hay que remontar, que es muy complicado. Que aunque parezcan rentas cortas, los partidos... Significa mucho en un partido de vuelta. Pero el oeste demostró no está... A mí hasta me sorprendió un poco en algún resultado y sobre todo la forma. Vamos con la primera eliminatoria que vamos a comentar, que es la eliminatoria que enfrenta la Roda con el Zornoza. 73-78 fueron marcadas. Esas son imágenes del partido entre la Roda y el Zornoza. Ojo con el Zornoza, el equipo que le ganó al Cobb los dos partidos. Que podría ser, si no ocurren cosas raras, podría ser el rival del club polinense balancesto en la última ronda por el ascenso a la Liga Leporo. Ganó el Zornoza 73-78 en la Roda. Por lo tanto, una eliminatoria no sé cómo hay vosotros, pero que empieza a estar encauzada a cinco puntos de ventaja como visitante, es una buena ronda. Zornoza es un equipo muy sobrio, muy eficaz y siempre va a estar en partido. Es muy difícil que lo eches de partido. Entonces, es el equipo ideal para jugar a una doble eliminatoria, a dos partidos. Porque no va a marcar grandes diferencias a favor, pero tampoco en contra. Por lo tanto, lo que sucedió aquí puede suceder en casa del Zornoza, que pueda ir arriba y tal. Pero como no se mantiene cada diferencia, el que tenga más opción o cometa menos errores. Y ahí el Zornoza ha demostrado que es un equipo muy sobrio, muy eficaz. Pero tampoco va a haber mayores diferencias en el partido de vuelta, porque ninguno de los dos es un equipo que abuse sobre el... ¿Lo veis favorito de Zornoza para pasar? Sí, hombre, yo lo veo por esa eficacia y porque... En otro partido cerrado, lo que hablábamos antes, ir por detrás te condiciona un poco más. Cada canasta te va a costar más y ahí Zornoza, además jugando en casa... En casa, yo lo veo. Debería cumplir. Yo lo veo favorito. En ese partido, Borja mendía 19 puntos por parte del Zornoza y por parte de la Roda, Rashad Davies con 15, los máximos atores del partido. Vamos con la siguiente eliminatoria que vamos a analizar, que es para mí una de las sorpresas. No por quién ganó, porque hablábamos de que llegaba muy en forma el Rioja, pero sí por cómo ganó. Ponemos imágenes de ese eliminatorio, exactamente. Entre el Rioja contra el Ibiza. El Ibiza, subcampeón de Copa. Peleando por el título de Liga prácticamente hasta el final y ojo al marcador, porque ganó el Rioja 61 a 80. 19 puntos de ventaja es muchísimo para... Es una eliminatoria de 19 puntos, es prácticamente sentenciada para el Rioja. A mí el Rioja, lo dije y lo mantengo, es un equipo que está bien dirigido, es un equipo que comete también pocos errores dentro de lo que era Le Plata, que siempre va a haber errores. Es un equipo para mí que va, no para encender, pero que sí va a complicarle la vida a cualquier equipo fijo, con sus altibajos. Es decir, cuando coge la racha positiva le entra todo, cuando coge la negativa, pues pierde el norte. Entonces, si coges un mal partido, pues puede encajar puntos con facilidad. Pero es un equipo que finalizó muy bien la temporada. Muy bien, es que ojo al Rioja, después veremos cómo pueden quedar los cruces, es quizá el equipo más en forma, ahora mismo de los que están jugando el plio. Está lanzado. Y es que siguió en esa línea, jugó como si fuera la siguiente jornada de cómo había acabado la Liga. No hizo una sobreproducción del partido, jugó... Y tiene un entrenador que conoce muy bien el baloncesto y sobre todo en estas categorías. Sí, 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 estoy de acuerdo. Muy peligroso el Rioja. Bueno, destacan Jufresa, destacar Shasniuk, destacar André Norris, la tripleta ganadora del Rioja. 19 puntos de ventaja. No, es que ya había estado ahí, lo refircharon. Pero ya había estado hace años. Sí, hace años, en el Rioja. 19 puntos de ventaja. ¿Le dais chance a alguno al Ibiza con 19? Vamos a ver lo que prepara, pero tienen que empezar muy bien desde el principio y lo que hablamos. Es difícil. Es difícil, ahí se necesitan, o tienes a pensar que se necesitan una serie de condicionantes. Mucha gente, mucha presión, que el otro equipo tenga un momento de debilidad. Si te vas a una estadística, tienes que conseguir que en un periodo el otro equipo no anote. Porque si haces 20 puntos por periodo... Sí, sí, sí. Va a estar, va a estar. Los metadatos se condenan. Si haces 20 puntos por partido, tienes que hacer un 20-0 en uno de los parciales. Sí, yo no le veo. Aparte, sobre todo porque Rioja es un equipo que ofensivamente es muy difícil de defender. Muy difícil de defender. Entonces, puede tener un cuarto de desacierto, pero siempre va a meter el punto. Son 19. Está bien dirigido. Llegar el momento, te puede parar el ritmo, te puede... Es difícil. Es que Rioja se va a ir a 75-80 puntos con facilidad. Tienes que meterle 100 para eliminar. Tienes que meterle 100 puntos para eliminar. Muy de cara la eliminatoria para el Rioja esta serie. Vamos con la siguiente eliminatoria. Para mí la eliminatoria estrella. Ya no solo porque sean los más igualados. Quinto contra quinto. Y ahí se decidió el factor pista simplemente por el balance de los puntos. Jugaba Zamora en casa. Tenemos imágenes de ese partido. El Zamora, ahí estamos. El Zamora contra el Menorca. Llegaba muy bien el Menorca también esta rata final de temporada. Fue siempre por delante el Zamora. Acabó sacando 11 puntos de ventaja. El Zamora llegó a ganar por 23. Creo que llegó a ganar el Zamora. Por 17 ya en la segunda mitad. Se agarró un poquito el Menorca al partido. 11 puntos, Jesús, de ventaja. El inicio fue espectacular del Zamora. No sé si cogió frío. Si Menorca llevaba una idea de que esto iba a empezar más pausado. Pero le sacaron de la pista al principio. Y luego los Baleares consiguieron frenar un poco la sangría. Lo hablábamos el otro día. Menorca por plantilla, por afición, por apuesta. Bueno, lo dábamos muchos como favorito. Pero claro, es que a Zamora le hemos visto jugar. Hemos visto cómo juega. Hemos visto los jugadores que tiene en finales calientes. Ha acabado bien. Va a tener que sudar. Esa imagen es el Bracumania, es decir, el interior que tiene Zamora. Pero ojo con Zamora. Con Jeff Solaring, con Harris, con Karen Hichén. Bueno, los dos. Con Jacob Round. Es decir, tiene mucho equipo. ¿Qué pasa? Que Menorca tiene a Jeebel Jackson, que es un jugador por encima de esta liga. Que es capaz de agarrar a los partidos. Sí, pero efectivamente tienes individualidades. Pero las individualidades, como es Jackson efectivamente, que también fue fichado al final de temporada, te va a garantizar una aportación en uno contra uno. Pero si después el equipo le falta consistencia atrás, no está muy seguro. Zamora es un equipo muy experto. Es un equipo que las sabe liar. ¿Qué pasa? Que Menorca sí tiene factor pista. Eso va a ser un infierno. Allí en el pabellón de Mahon lo van a pasar realmente. Sí, pero Zamora no es el equipo que se vaya a congojar. No, al contrario. Harris y Solaring les gusta la machata. ¿Qué pasa? Que es una eliminatoria en la que yo, igual que veo que a Rioja no le veo chance a que den la vuelta, Ibiza, es imprevisible. Puede ganar otra vez Zamora en Menorca y puede darle la vuelta a la serie en Menorca. Jackson es peligrosísimo. Debutó en la liga con 40 puntos, nada más llegar. Es capaz de ganar la eliminatoria el solo. Tamayo también es el máximo anotador. Siempre lo es. Es decir, a mí me parece que sí tiene jugadores para dar la vuelta a esa serie. Y contexto. Sí, exactamente. Sí, pero yo creo que le falta sobiedad. Le falta... Consistencia, continuidad. Continuidad. Y para remontar un marcador tienes que jugar 40 minutos con un acierto total, a tope y con muy poquitos errores atrás. Efectivamente tienes una individualidad que ha llegado un momento, te puede por sí solo mantenerte ahí, tenerte ahí, pero después intervienen personales. Imagínate que este hombre se carga de personales y ya deja casi huérfano al equipo. El vivir de las individualidades... Te digo más, si Jeebel Jackson se levanta con fiebre y no juega, no hay eliminatoria. Exactamente. Ahora, es verdad que es el típico jugador por su forma de jugar y la típica pista que se presta a que haya una remontada. Es decir, puede montarse esa ola y allí le dan la vuelta. Bueno, somos muchos puntos y podríamos decir que más que nada estamos destacando la individualidad. Sí, claro. Totalmente. Ahora, te lo estás piando a él. Correcto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos con... Ojo a esta eliminatoria. Valencia-Burgos, ahí está Diego Campos, debutaba con el Burgos en ese partido. El filial del Valencia, un equipo que también llegaba bien, la recta final de temporada, como todos los filiales tienen que acabar mejor las ligas de lo que les empieza lógicamente, lo pasó realmente mal el Burgos, realmente mal el Burgos. Al final el marcador yo creo que es lo mejor que se llevaron. Perdieron solo, bueno, solo, solo, por 8, 97-89, 97-89, por 8 puntos de diferencia. Cuidado con la diferencia, no es una diferencia abismal, pero cuidado, es decir, es que el Valencia ha jugado bien al baloncesto, el Burgos no ha pasado bien y aquí digo lo contrario que en Menorca, el Burgos no tiene factor pista. Claro. En el plantillo no va a haber un entradón para dar la vuelta a eso. Ahí, sí, sí, lo que decías, viendo el partido, viendo el seguimiento, lo mejor que se lleva el Burgos es el resultado, sin duda. Las sensaciones, peores, porque pudo ser más hasta el final, más diferencia. No tienen factor pista, vamos a ver, los chavales, y algún jugador va con el primer equipo y están en dinámica del primer equipo, no deberían notar esa presión que a lo mejor un filial en otra pista puede notar, si se aprietan las cosas, yo, sí, no sé yo, Burgos va a tener que sudar mucho para remontar. Más tiene talento, Millán, el jugador que volvió a meter, está en un estado de gracia y esa gente... Valencia recuperó a gente que tiene lesionado, como Hannan, el canadiense, y entonces es difícil que cuente con la gente de abajo. Y además, jugando... No les interesaría. Si tiene interés, pues que se haciéndolo bajar. De todas formas, yo lo dije y lo mantengo. Estos chavales, una de las cosas que tienen, que no le tienen miedo a los nombres, es al contrario, hasta prefieren enfrentarse a estos rivales que le ofrezcan más, que le den más caché, más tal. Y Burgos es un equipo que hace 79 puntos por partido, pero encaja 76. Es decir, que tampoco... Que me perdone Diego por lo que voy a decir, porque lógicamente... Yo hablaba con Diego Campos antes de la semana, antes de jugar contra el Carvajos, a ver que le tocaba al COP, antes de que Diego fichase en Burgos. Y él me decía, para el COP me decía... Acuerdo que lo dije en la redacción, dije, Mollet, muy asequible, Correa, muy asequible, al que no querría para el COP es al Valencia. Y le tocó al Burgos. Y le tocó al Burgos. Es decir, que cuidado con el Valencia, que es un rival muy... Aparte que después, yo por lo que vi, él confió mucho en los veteranos, fue el que más minutos jugó a Galaguerreta, que durante la fase regular no era... jugaba, pero no era... Sí, sí. También le dio muchos minutos a Bertolusi. Sí. Y quizá no sea el mejor momento ahora en esa situación de playoff. Los veteranos. Tiene una ventaja, que Diego conoce la categoría y conoce a los jugadores de sobra. Diego conoce todas las categorías. Sí, pero... Todo las categorías. Ya, pero a lo mejor, un cambio de roles, un cambio de tal, para jugar dos partidos, no deja de ser un riesgo. ¿Todo en esa situación? Yo lo que digo es que es una... No deja de ser un riesgo. Es una eliminatoria que se ha puesto muy complicada. Vamos a ir muy rápido. Las dos que nos quedan... Puede recuperar, de todas formas, Burgos puede... Yo creo que Burgos sigue siendo favorito, pero le va a costar. Aunque le cuesta hacer... Le va a costar. Nos quedan dos eliminatorias. Muy rápidamente. Cartagena-Navarra. Navarra, que jugaba en casa, jugaba en Pamplona, ganó por tres. 79-76. Esas son imágenes de ese partido de Navarra. Lleva tres puntos de ventaja, pero ojo al Cartagena. De Gustavo Aranzana, de jugadores expertos, jugadores con experiencia en Leporo. Yo aquí sí que veo que Cartagena le da la vuelta. Yo, por lo que hablábamos antes, es una señora ciudad. Más de 200.000 personas. Creo que al acabar el partido ya estaba el tuit y en redes sociales con una foto de la pista y aludiendo a que tiene que ser una caldera. Ahí sí que eso se puede notar. Además de un partido que este fue muy igualado. Se lo podía llevar... Sí, tiró más al principio y tuvo más diferencias, pero Cartagena aguantó bien y yo doy favoritismo a Cartagena. Sí. Yo creo que se va a mover en pocas diferencias muy cortas el partido, porque los equipos de Aranzana juegan a eso. Y al final debía ganar porque tiene más equipo. Pero vuelvo a repetir, el jugar con diferencias cortas... No, es un juego de presiones. Al final nunca se... Vamos al último, que nos quedan dos minutos. Última eliminatoria. Fue con la que empezaron, además, la serie. Se disputó el sábado. El Melilla ganó al Benicarlo 81 a 90. 9 puntos y gracias. Llegó a ganar por 22 el Melilla. Y al final el Benicarlo remontó, o remontó, recortó mucho la deficiación, 9 puntos. Le va a costar también al Melilla agarrar la renta allí en la vuelta. Sí, Melilla tenía que hacer algo extraordinario para cambiar un poco la raya del lado de favorito. Casi lo ha hecho, pero al final se quedó un poquito corto. Yo creo que a pesar de tener esa renta, Melilla no me enamoró en la Liga. Es el otro equipo como Jed que se metió con balance negativo. Yo creo que me sorprendió y me saco el sombrero como el primer partido de ida. Pero creo que el segundo se lo puede hacer. Berto, rápido. Yo lo dije en aquel momento, que Melilla aún no tenía que clasificarse. Pudo ser cualquiera de los que quedaron por allí. En ataque te va a estar en partido siempre porque tiene gente con muchos puntos, pero recibe muchos puntos con facilidad. Por lo tanto... Puede ser, puede ser que la cosa. Para terminar, les intento explicar lo que puede pasar el domingo. Cuando acabe la última eliminatoria, ahí se va a decidir el cuadro. No lo hagan caso, el cuadro de la federación no es orientativo, no tiene nada que ver. Se va a decidir el cuadro cuando acabe la eliminatoria. ¿Y cómo? Se lo intentó explicar la semana pasada. El cabeza de serie número uno será el que pierda la final, entre el Albacete y el Cantabria, teóricamente el Albacete. El número dos será el club por ese baloncesto, es algo que tomen el pazo. Le va a tocar, por lo tanto, de todos los que pasen, el segundo que peor coeficiente tenga. Ahora mismo, si las eliminatorias van como están paralelas madas, si Melilla y Rioja ganan, le tocaría al COP el Rioja. Ese sería su primer rival. ¿Qué pasa? Que si cae el octavo, si cae el Melilla, se correría un puesto. El Rioja pasaría a ser el octavo y el séptimo, ya habría que ver quién puede ser. Los rivales del COP pueden ser, teóricamente, si se cumple la lógica, sería el Rioja. Ese sería su primer rival. Pero en el momento que falle uno de los que ahora mismo tiene seria ventaja, podría moverse, podría ser el Menorca, podría ser el Zamora, el que pasa de la eliminatoria, podría ser el Cartagena. Veremos el cuadro, el domingo. Ese es el cuadro de cómo van las eliminatorias. Entonces, recuerden, al COP le va a tocar siempre el segundo con peor balance de todos los que pasen a esta ronda penúltima de la zona de ascenso. Ahora mismo, ahora mismo, le tocaría al Rioja. Ese sería su rival. Y el Melilla le tocaría al Albacete. Le perdería la eliminatoria. Si pasa a Benícarlo, remonta a Melilla, pues ya cambiaría. Ya cambiaría. Ya pasaría a ser el Rioja el octavo, le tocaría al COP el séptimo. Ahora mismo el séptimo yo creo que sería, creo, que sería el Cartagena. No, el que pierde la eliminatoria Zamora contra Menorca. El domingo es imposible hacer cábalas y es un absurdo hacer cábalas porque quedan todos los eliminatorios por jugarse. Cuando acabe el eliminatorio, nosotros emitirán automáticamente, cuando lo sepamos, le comunicaremos quién es el rival del club. Berto, nos quedamos sin tiempo. A las 7 de la tarde del domingo contra el Mollet. No hay nada que jugar prácticamente. Entrenar, seguir mejorando y pensar en el rival. No arriesgar con los jugados. Más expectativas con el que te puede tocar que no se puede pasar esto. Correcto. Jesús, muchas gracias. Berto, gracias. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Lo he dicho, el domingo a las 7 en directo en Teremiño, el partido de vuelta. El grupo de ese baloncesto Mollet. Que pasen buena semana. Adiós. Erizyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzy